Captar con imágenes la personalidad de alguien es un reto difícil, especialmente si hablamos de un personaje público con una agenda sobrecargada. En el caso de Monseñor Azagra, los fotógrafos de medios encontraban, sin embargo, algunas facilidades. Era una persona que no intentaba esconder nada de su personalidad, de su forma de ser. Él no era una persona, no era un tipazo de persona, sino una persona con un cuerpo como un buen navarro, un cuerpo más bien ancho, pero a él le gustaba muchísimo andar, estaba muy en forma y nunca nos decía eso de, oye, ságame más delgado porque estoy poniéndome en forma. Y nosotros lo agradecíamos porque él se prestaba siempre a todo. Para Enrique, reportero gráfico, el obispo Azagra era alguien que fotográficamente daba mucho juego, tanto en los actos sociales como en retratos o entrevistas. Él simplemente miraba a la cámara y la verdad es que la iluminaba. Y la cara que él tenía, tanto en estos 30 años que yo lo fotografié, tanto más joven como ya al final ya que estuvo jubilado, aunque era obispo mérito, siempre era la sonrisa suya, la verdad es que llenaba, te facilitaba muchísimo las cámaras. Y nosotros no nos gusta posicionar al sujeto en ningún lado, pero cuando íbamos a sitios y lo veíamos, la verdad es que era el centro de atención, tanto para la foto como para la gente que estaba ahí. Su atracción y cercanía constituía un desafío para el reportero, que en ocasiones tenía que acompañar de mucha paciencia. Yo a veces le hacíamos fotos en la calle, y eso me lo han contado mis compañeros, pues Juan Leal, me lo ha contado Juanchi López, Guillermo. Le estábamos haciendo unas fotos, a lo mejor delante de la catedral, y entonces de golpe y borrazo él veía a alguien que reconocía o algo y se acercaba a ellos, o sea, le daba igual, con todo el cariño del mundo, nosotros estuviéramos parados haciéndole una foto o no, pero él lo que quería era entrablar relación con la gente, y cuando íbamos hacia el sitio donde íbamos a hacer las fotos, la gente lo paraba, él muchísimas veces conocía a la gente por su nombre, cosa que a mí me llamaba la atención, y se acercaba a los niños y le preguntaba a las mujeres si estaba embarazada, eso va a ser un niño o una niña, o sea, él entablaba un diálogo muy, muy, muy interesante con todo tipo de gente, y él no entraba a pensar si la gente era católica, no era católica, era religiosa, no era religiosa, él simplemente le llenaba, de hecho yo te puedo decir que yo conozco gente, vamos, concretamente a dos personas, que eran muy, muy, muy queridos por él, y no eran católicos, te quiero decir, que no iban a misa, pero él tenía cierta relación con ellos, y se llevaba muy bien, yo creo que en el fondo él siempre diría, bueno, voy a hacer una labor pastoral aquí, porque sí que es verdad, para eso, como yo te comentaba antes, él vivía con los chavales, algo que a mí me daba muchísimo la atención, esa forma de ser, tan espectacular. Trabajo pastoral que ejercía en todo momento, con una gran variedad de personas, en actos oficiales, pero también durante sus momentos de descanso o ejercicio físico. A quedar con él nos costó mucho trabajo, porque ya sabes que a él no le gustaba mucho valorar lo que él hacía antes ni después de lo que él relacionaba con la iglesia, entonces los paseos del malecón, que lo hacía a primera hora de la mañana, era algo como muy personal suyo. Bueno, yo quedé con él, le estuvimos haciendo una foto, y por supuesto yo iba embalado haciéndole fotos, porque él no paraba. Dice, bueno, Enrique, yo voy, pero no voy a parar, porque estas cosas de parar y posar no me valen. Vale, pues perfecto, yo ya, como estábamos acostumbrados, iba corriendo. Y es verdad que unos meses después nosotros estábamos haciendo un reportaje, pues no sé, sobre la gente, sobre las chicas que viven en la calle, y hablando con ella, nos comentó que hace un tiempo había estado hablando con un sacerdote que paseaba por las mañanas por el malecón. Y dice que habló un par de veces con él, dice, y me gustaría saber quién es el sacerdote para ir a la parroquia que está y tal. Yo, lógicamente, no supe con incerteza que era don Javier, pero no me extrañé lo más mínimo, porque la verdad es que a la chica esta se le iluminaba la cara de ver el entendimiento y la comprensión que había tenido por parte de ese sacerdote. No puedo asegurar que fuera don Javier, pero sí que es verdad que a esas horas de la mañana, por lo menos el día que yo estuve haciendo las fotos, no vi ninguno de los sacerdotes. Y es verdad que don Javier en ningún momento parecía al obispo de Cartagena, Murcia. Esperar el momento para captar miradas y gestos que reflejaran la personalidad de don Javier Azagra, una tarea que solía concluir muy pronto, aflorando enseguida su sonrisa. Sí es posible que nosotros, dentro de la distribución que hacíamos en papel, cuando lo fotografiamos en papel, buscáramos primeros planos, gestos, por en un momento dado poder documentar una imagen, una noticia de él, y la verdad es que él también se prestaba mucho. Él no, como ya te he comentado antes, él no buscaba una foto bonita, él no buscaba nada, al revés, él te facilitaba mucho las cosas porque no había una pose en ningún momento. Él, a lo mejor, tú le pedías que hiciera un retrato y él te miraba con la misma cara que si te estuviera diciendo algo agradable. Es la sonrisa esa que se puede ver en muchas de sus imágenes y esa tranquilidad que le irradiaba. Nosotros jugábamos mucho con eso y la verdad es que nosotros, a nivel profesional, lo agradecemos mucho porque con él no tenías que estar intentando que bajara la guardia. Él automáticamente, desde el minuto cero, bajaba la guardia y él sabía que era una persona que era querida por todo el mundo y eso le daba muchísima tranquilidad. Enrique supo captar esa mirada, la que desprende una vida interior profunda y al mismo tiempo busca la complicidad del interlocutor. Una de sus imágenes la ha cedido para el cartel del documental Azagra, el secreto de la vida, que llega muy pronto a los cines. ¡Gracias!